Toy Story, una película animada que un niño jamás va a olvidar, y es una saga que ha marcado muchas infancias. Y es que la tercera película de la saga, es la que más secretos tiene ocultos, entre esa gran variedad de objetos que se pueden ver. Así que en esta vez te muestro, 14 secretos ocultos que no sabes de Toy Story 3. Comencemos. Muchos conocemos a la mascota de Disney, sí, Mickey. Y este en cada película de Pixar, o bien de Disney, suele estar escondido a su forma, o su personaje en sí. Pues en la película de Toy Story 3, este aparece como un dibujo de un reloj, en las grabaciones pasadas que se muestran en la película. ¿Tienes algún iPhone o un iPad? Pues si es un sí, entenderás el siguiente secreto. Como sabrán los iPhone al chatear, este tiene un signo muy característico de la marca, cuando alguien escribe. Pues resulta que en la habitación de Andy, aparece este signo como un sticker, que quizás de pequeño lo pudo haber hecho. Claramente en la tercera película, vemos a Andy como un joven universitario, y es muy claro que se ven pocas cosas de su infancia en su habitación. Pero apuesta a una salchipapa, a que tú no viste un poster de Buzz Lightyear en la habitación de Andy en esta película. Sí, es el mismo que aparece en la primera película. Evidentemente, un recuerdo que Andy guardó, aunque estén tapados por otros posters. Nos vamos hasta Sunnyside, el lugar donde muchos pequeños van y conviven con otros niños. Pues aquí hay algunas palabras en pequeños pedazos de papeles, con letras. Y hay unos que forman la palabra, ATA. ¿Cuál es el nombre de la princesa que aparece en la película? De bichos. Algo muy triste de Pixar, es que cancelaron una película llamada, Newt. Donde una lagartija iba a ser la protagonista. Pero no importa, aquí en Toy Story se le hace un homenaje. Y esta es una señal de tránsito que tiene como nombre, Newt Sainal. Y una figura de una lagartija de color negro. Como ya sabemos, Andy se va a la universidad. Pero, ¿por qué tiene un banderín en su habitación de alguna universidad? En sí, no te daré la respuesta. Pero resulta que este banderín tiene las letras P y U. Y estas letras significan Pixar University. Un proyecto desarrollado por empleados de Pixar. ¿Te acuerdas de App? Aquí tenemos a dos protagonistas, Carl y Ellie Fredrickson. Pues resulta que en una pizarra que está en la habitación de Andy. Aquí hay un papel en donde dice, Carl y Ellie Fredrickson. Y abajo, está su dirección. Quizá esta historia pasó cuando Carl y Ellie eran jóvenes. Y no moviéndonos de este lugar, es decir, de la pizarra. Aquí mismo podemos ver que dice un papel, Pizza Planet Sketch Door. Es decir, horario de Pizza Planeta. Esto nos hace pensar de que Andy, en sus tiempos libres, iba a trabajar en Pizza Planeta. Han visto buscando a Nemo, la única que hay hasta ahora. Pues si es un sí, recuerdas a la mantarraya. Esta criatura que llevaba a los niños en su espalda. Ok, pues resulta que este, aparece como un pequeño juguete en Sunnyside. Pez payaso. ¿Qué se te vino a la mente cuando te dije, pez payaso? Creo que a Nemo. Pues es difícil negar no recordarlo oyendo esa palabra. Pues resulta que aquí, en Sunnyside, hay un dibujo bien escondido de un pez payaso. Refiriéndose a Nemo. Antes de que Pixar hiciera películas, este comenzó con animaciones. Y uno de esos se llamaba, Tintoy. Y curiosamente, los protagonistas de esta animación, aparecen en esta película. Exactamente cuando estos, se esconden de los niños, entre otras escenas más. Apuesto a que no sabías esto. ¿Conocen al Oso? El oso de peluche que huela a frutas. Pues resulta que ese, es el diseño final. Pero antes de ese, había otro diseño, y los animadores decidieron ponerlo en la película. Y esta aparece arriba, sentada en una mesa, de color rosa en Sunnyside. Nos vamos a la película de Cars. Recuerda la escena cuando Mate, activa su motor, y unos tractores se dan la vuelta, y actúan como vaca. Pues resulta que este tractor, aparece como un juguete en Sunnyside. Y como ya pudimos ver, la mayoría de juguetes son recreaciones de personajes de otras películas de la compañía. Por último, y no menos importante. Tenemos otro secreto de Cars en Toy Story 3. A pesar de que este personaje no tenga tantos fans, o no sea muy reconocido. En Toy Story 3, le hicieron un tributo. Y se trata del camión de bomberos, que está en Sunnyside. Nos vemos, hasta la próxima.